Previamente en My Little Pony Ya es hora de que nosotras nos jubilemos ¿Y quieren que yo tome su lugar? Con la ayuda de tus amigos, claro Ustedes pueden llamarme Grogar Y juntos, Secuestria será nuestra ¡Yo voy a recuperar el Imperio de Cristal por mi cuenta! ¿Cómo lo detendremos? Con los elementos de la armonía Con ellos podemos vencer a quien sea ¡Jajajajaja! Y siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad El principio del fin, segunda parte ¿Qué acaba de pasar? El árbol de la armonía no pudo haber desaparecido ¿O sí? No puede ser Pero así es Creyeron que me habían derrotado Pero me llevaron justo al origen de su poder Ahora que está totalmente destruido ¡Nada me detendrá! Es verdad Sin los elementos no sé cómo podamos derrotarlo Pues tendremos que vencerlo como lo hacíamos antes No son rivales para mí Al fin voy a gobernar en el Imperio de Cristal ¡Esperen! Sin ustedes de por medio ¡Voy a gobernar toda ecuestria! ¡No! ¡Oh sí! Y creo saber por dónde empezar No te atrevas a decirlo Por su lindo hogar de residencia ¡De Japón y Bill en paz! ¿Qué harán? Sin sus elementos va a ser muy fácil controlarlas Pero está de más Mi conquista de Ponyville es realmente su mayor temor ¿Qué vamos a hacer, Twilight? No lo sé El árbol de la armonía tenía los elementos Mantenía el bosque Everfree bajo control Y ya no está Sombra va a tomar ecuestria y es culpa mía Sabía que aún no podía reemplazar a las princesas Pero jamás creí que sería algo tan grave ¿Y por qué me ven a mí? Porque aquí es cuando dices algo gracioso para animarnos Lo siento Nada de esto es gracioso para mí Lo lamento Intento ser fuerte Pero no soporto pensar en la pobre Sweetie Belle Bajo el hechizo de ese monstruo O a los dulces gemelitos Cake O a Spike O a Starlight O a Angel O a cualquiera obligado a hacer la voluntad de ese monstruo ¿Qué estás? ¡Triolet! ¿Qué haces? No podemos quedarnos aquí Aún no tengo un plan Y no sé qué voy a hacer cuando salgamos Pero no podemos quedarnos y dejar que Sombra esclavice a cada poni que amamos Déjame ayudar ¡Soy rápida! ¡Me gusta cavar! Soy famosa por ensuciarme los cascos ¡A un lado, chicas! Normalmente no cavaría ni en sueños Pero ahora... ¡Venga aquí ese barro! ¡A un lado, chicas! ¡Appoglum! ¡Soy yo! ¡Mírame, caramelo! ¡Twilight! ¡Debes liberarla! ¡Pronto! ¡No! ¡No puedo! ¡Sin los elementos mi magia no tiene la fuerza para salvarme! vencer a la de Sombra. ¿Spike? ¿Spike, a dónde vas? ¿Starlight? Debemos ir hacia Canterlot. ¡No! ¡Escúchenme los dos! ¡Son más fuertes que su magia! ¡Sweeribel, detente, por favor! ¡Pero no se detiene! ¡Sweeribel! Nadie puede hacerlo. Ninguna de nosotras. Nos hizo hornear un pastel de frutas negro que dice ¡Felicidades a nuestro emperador favorito, el Rey Sombra, con Glaciado Verde! ¡Es el pastel más feo que he visto en la vida! Twilight, esto es grave. Pero muy, muy grave. Nunca había estado tan triste en toda mi vida. No sé qué hacer. No sé cómo liberarlo si no sé cómo detener a Sombra. Todo el mundo estaba seguro de que haría un gran trabajo. ¡Pero esto es justo lo que temía! ¿Alguna otra cosa podría salir mal? Bueno, sin el Árbol de la Armonía aquí, el Bosque Everfree podría desbordarse y amenazar al pueblo. Querida, eso es muy específico. Aunque averigüemos cómo vencer a Sombra y traigamos a todos a Ponyville, si no detenemos el bosque, no habrá un Ponyville al cual volver. Por nuestros amigos. Por nuestras familias. Por nuestro hogar. ¡Por Ecuestria! ¡Por Ecuestria! ¡Por Ecuestria! ¡Tú, derríbala! ¡Han huido! ¡Celestia y Luna son muy cobardes como para defenderse contra mí! ¡Ecuestria es mía! ¡Ecuestria! ¡Rápido, amiguitos! ¡Llegamos así horas! ¡Pero vuelve a crecer muy pronto! ¡Hay que seguir intentando! Sé que deberíamos poder arreglar esto solas, pero jamás me alegró tanto ver a dos ponys en toda mi vida. Ningún pony debe lidiar con esto sin ayuda. Starsworld, el árbol de la armonía... Lo sé. Le avisé a la princesa lo antes que pude. Lo sentí cuando pasó. Como si parte de mi ciencia hubiera dejado de existir. Sé a qué te refieres. Lo siento. Calma. Tengo magia de sobre en mí para mantener el bosque Everfree bajo control. ¿Puedes hacerlo? Los pilares y yo plantamos el árbol de la armonía. ¿Quién crees que mantenía el bosque bajo control antes de eso? Llevará tiempo, pero con ayuda de las princesas puedo mantenerlo. ¡Ah, sí! ¡Acábalo, Barbita! Sombra ha vuelto y tomó el control de nuestros amigos. Dejamos Canterlot indefenso. Twilight, debes irte. Defiende Ecuestria. Y nosotros contendremos el bosque. Al menos regresamos solo a un problema. Todo el mundo se ve malévolo. ¿Sombra va a obligarnos a abrirnos paso entre amigos? ¡No si yo puedo evitarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! Necesitamos un plan diferente. Twilight. No lo sé. No estoy preparada para enfrentar ciudadanos de ecuestria. Creo que tampoco estoy lista para eso. Pues hay que pensar en algo ya, porque a nadie de ellos parece importarle. Una disculpa, Fancy Pants. Prometemos liberarlos lo antes posible. ¿Voy a ir para acá o para allá? ¿De este lado o del otro? ¡Cayeron! ¡No sé cuándo los podamos contener! Y contenerlos no es suficiente aún. Tenemos que ir adentro. Pero no podemos dejarnos aquí, poseídos y sombrificados. ¿Qué hacemos, Twilight? No tengo idea, pero no podemos quedarnos. Lamento no haber podido ayudarlos, pero no sabía qué más hacer. Al menos entramos. Sí, lo único que falta es vencer al Rey Sombra. Yo, nosotras... No, no. Oh, vaya. No hay elementos, no hay princesas. Este es un momento algo agridulce o... ¿Acaso están en un lío pegajoso? No. Discord, ¿qué estás haciendo aquí? Pues iba a colgar estos por todo el castillo para celebrar tu coronación, pero al parecer es un poco prematuro. ¡Qué gusto me da verte! Nos serviría la ayuda del poderoso Señor del Caos ahora. ¡Mua! ¡Ay, no! No podría ni de broma. ¡Ay, mangos! Discord, por favor. Ah, bueno. A decir verdad, las estaba apoyando para que hicieran esto solas y tuvieran el impulso de seguridad para ser las mejores protectoras de ecuestria que ha habido. ¡Menos elección y más de acción! ¡Más de acción! ¡Gracias, Discord! No sé qué es lo que haríamos sin ti. ¡Ok, Rey Sombra! ¡Hora de entregar la corona! ¿Vienen a entablar un combate tan solo con su ingenio? Admirable, pero ingenuo. ¡Ah! Bueno, creo que me toca ser la estrella el día de hoy. Estaba apostando por ustedes y detesto no tener la razón. Aunque si lo piensan, yo soy su amigo, así que tal vez sí ganan porque... ¿Acaso la amistad gana? Claro que Fluttershy tiene mucho crédito por eso. Ella es mi favorita. ¡Ella es mi favorita! ¡Ah! 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 ¡Discard! ¡Ah! ¡Qué alegría que estés bien! No podemos vencerlo sin ti. Tampoco pudieron vencerme con él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Ah! Al parecer están por su cuenta. ¡Ah! No tengo nada más que dar. ¿Es todo entonces? ¿Se acabó? Pues claro que sí. Es increíble que se hayan tardado tanto en comprenderlo. Ahora, ¿cómo voy a eliminar todo este desorden en mi sala del trono? Escúchenme, no me necesitan. No necesitan a las princesas y tampoco necesitan los elementos. ¡Ajá! Fluttershy, tú siempre vas a ser amable. Applejack, tú siempre vas a ser honesta. Rarity, tú siempre vas a ser generosa. Y Rainbow Dash, vas a ser leal al máximo. Pinky, siempre va a llevar la risa donde quiera que vaya. Y Twilight, ¡ajá! Tú eres y siempre vas a ser la encarnación de la magia. Perdieron de vista lo que está frente a ustedes. Están aquí, unidas. Están dispuestas a dar todo lo que tienen por ecuestria. Nada, ni nadie en la vida les podrá arrebatar eso jamás. Porque eso es lo que son. Van a necesitar más que un discurso sentimental para salvarse. Discord tiene razón. Demostramos una y otra vez que la magia real somos nosotras seis trabajando unidas. Con estas chicas a mi lado, ya no te tengo miedo. No tengo miedo a lo que hagas, ni a cuánto poder tengas. Deberías temer. Puedes derribarnos, pero nos levantaremos otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Mientras estemos juntas, nunca vamos a dejar de intentar vencerte. Por los amigos. Por nuestras familias. Por nuestro hogar. Por ecuestria. No, esto no es posible. Su magia no puede vencer a la mía. Yo destruí la fuente de su poder. No puedes destruir nuestra amistad, Sombra. Y siempre se lo decimos a los villanos. Pero ustedes nunca parecen recordarlo. La amistad es mágica. ¡No! Oh, ¿te traigo más jugo? Solo si no es demasiada molestia. Y si es rojo. Y tiene una de esas sombrillitas. Y dos cerezas. No, 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 no. Mejor que sean tres. Y tal vez... Unas donas. Ya veo que se instalaron como en casa. Celestia, Luna, ya sé lo que me dirán. Debí haberles avisado en cuanto supe lo peligroso que era. Un buen líder sabe cuándo pedir ayuda. Y yo no lo hice. Y por culpa mía, el árbol de la armonía fue destruido. Ecuestria merece un pony mucho mejor que yo como líder. Es cierto. Solamente una cosa. Un buen líder sabe cuándo pedir ayuda. Pero un gran líder tiene el valor de admitir que ha cometido un error. Y la fuerza para enmendarlo. Hoy tú me has demostrado sin lugar a dudas que vas a ser un gran líder. ¿Voy a ser? Luna y yo decidimos que tal vez fue un poco injusto dejarte ese peso sin haberte dado el tiempo para prepararte. ¡Ay, qué alivio! De verdad no estaba lista. ¿No estás lista? ¿Entonces no vas a tomar el control? Todo fue para nada. Yo fingí estar mal herido y di uno de los discursos más convincentes de mi vida. ¿Qué? ¿Fingiste? Pues claro. No creerían que un intento de rey podría lastimar al señor del caos, ¿o sí? En fin, como les decía, yo fingí estar mal herido para convencerte de que no necesitabas nada más que a ti para ser la increíble líder que tú podías ser. ¿Y ahora dices que no va a suceder? Sucederá, pero cuando esté lista. ¿Cómo podría no estar lista? ¡Qué desperdicio de discurso! ¡Realmente genial! ¡Ah, de verdad no sé ni por qué me molesto! ¡Ah, así que pudo haber terminado el asunto con sombra cuando hubiera querido! Pero no lo hizo, porque le importa. ¡Así es Discord, amigas! Dieron un modo muy extraño de brindar apoyo. ¡Es súper extraño! ¡Escuché eso! Bueno, y la verdad, Celestia y yo nos divertimos mucho. Luchar con Star Swerve por ecuestria. Hacía años que no hacíamos lo mismo que ustedes. Las seis hacen que parezca muy fácil. ¡Somos un equipo 20% más genial! Cada aventura es escalofriante, pero gratificante. Estoy dispuesta a todo, siempre que sea con todas ustedes. La vida no ha sido aburrida desde que nos conocimos. No elegiría nada más. Juntos somos realmente asombrosas. Y haríamos lo que fuera por ecuestria. Creo saber que llegado el momento, siempre que estemos juntas, es posible... Sin duda, triunfaremos. ¡Claro que sea! Yo diré algo lindo de los centauros. Tirex, tú di algo lindo de los cambiantes. Y Chrysalis, tú di algo lindo de los ponis. ¡Jamás! Espero que ustedes tres sean suficientes para mis planes. ¿Y qué hay del Rey Sombra? Logro tener éxito. ¡Ja! Yo diría que él apostó y perdió. Pero al menos servirá como advertencia para aquellos que no continúen con mis planes. A menos que alguien de ustedes tenga dudas. No, señor. ¡Claro que no! ¡Estoy bien! Entonces uniremos fuerzas y trabajaremos para poner a ecuestria de rodillas. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Muy little ponis! ¡Muy little ponis! ¡Muy little ponis! FRIENDS